Muchas gracias presidente, muchas gracias comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un agradecimiento especial de todas las fuerzas y simplemente decirles que usted está transformando el país, está sacando a la Argentina de décadas de decadencia y está llevando las banderas de la libertad a todos los rincones del mundo y esto también se siente y resuena aquí en Dinamarca. Estimado Luis, esta tarea que estamos llevando a cabo solamente es posible porque estoy acompañado de un gran gabinete con grandes personas, grandes seres humanos y extremadamente talentosos. Esto es posible también gracias a este gabinete maravilloso del cual vos formás parte. Muchísimas gracias y como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva Luis! Gracias por ver el video.